¿Cuál es el número de hijos? No entiendo ¿Quiere cola acá? Está calentito Mira que me huele ¡Suéltame la cabrona! ¡Estáis locos! Veo que no tienes hambre ¡Pare que te están robando! ¡Pare que te están robando! ¡Pare que te estoy robando! ¡Pare que te estoy robando! Que la memoria no me falla ¿Cómo? Que apunte usted en su papel que soy de las que copula Vale, copula Eso, copula De acuerdo Vale Adiós, chao Me quedé con lo fácil que decir que no No quiero salir el próximo domingo Lo que no sé es porque no se lo he dicho del primer viernes Es que no me gusta nada Bueno, a ver El grupo se crece, parece hasta listo Pero a solas, tío Coño De hecho me ha contado lo mismo que en la última cena Espérate, ¿qué era? Ah, lo del partido del Manchester Madre mía, qué coña Madre mía ¿Qué le ocurre? Ay, mira, doctor Que sí, que no disfruto en el acto Porque mi marido no folla bien ¿Y qué le hace a usted pensar eso? ¿Cómo? Did you meet with him? Tell me who, Ida Can't do that You and I, we're friends We play games I'm being serious So am I Well, it's not true I know you met with him At a little restaurant in Richmond Two nights ago Just before the press conference And Simon ordered Uh, we let's take Simon told you, did he? Let's say, anonymous Martín, esto se terminó Yo no soy de tu propiedad, ¿tendés? Estoy harta de tanto desprecio y que me trates mal Papá Querido mi padre Papá 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 Vlog Niño 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 No Niño Niño NO Niño 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 Gracias por ver el video.